Las modelos visten de morena en San Patricio Plaza y Plaza del Sol. Visita su tienda online, morenastudio.com. Aprovecha y encuentra tus jeans y looks favoritos en Morena. Mira, los azules deberán dar la gran batalla porque los famosos quieren abandonar la cabaña. Miren esto. Tras la eliminación de un compañero, esta noche los azules buscarán cambiar su suerte en una dura batalla por un preciado beneficio. ¡Vaya adrenalina! Exatlón, esta noche a las 9 por Telemundo. Bueno, y ya tengo los tres participantes. Hoy estuvieron espectaculares. Talentos diferentes, voces diferentes. Los quiero felicitar a los tres, muchachos. Brutal, excelentes los tres. Esperamos que lo más importante es que la hayan pasado bien y que sigan buscando sus sueños. La edad no importa. Lo importante es seguir echando para adelante y buscando la vida para seguir mejorando día tras día. El ganador, el que pasa la próxima ronda por el carro cero millas, señoras y señores. Lo es con un 43%. Omar Amaury, de 75 años, sigue sin mí. Estuvo cerrado esto. Quiero regalar esta motora de tu planta PR.com. Mira, a moverte de manera segura y divertida con la scooter 100% eléctrica de tu planta PR.com. La puedes conseguir mismo en tu planta PR.com. Únete a lo nuevo. No, mira. No contamina y se recarga en cualquier enchufe. Mira, Feli, ven acá, mira. Yo la tengo aquí. Mira la llave. Ok. Esta es la llave de esta motora, ¿verdad? La llave. Mira aquí. ¿Verdad? Ok. Esa es la llave, ¿verdad? Ok. Pues entonces, ya vemos que esa es la llave. Ay, Dios mío. Ya sabemos que esa es la llave. Esta llave, Félix. Mira, yo voy a apagar ahora la motora. Y esta llave yo la voy a llevar a la tómbola. Aquí hay otras llaves igual que esta llave. Yo le voy a dar vuelta a la tómbola. Y si la persona coge la llave que es, y yo la llevo allá y prende la motora, se lleva la motora. Una llamada, 641-2178. Vámonos, 641-2178. Buenas noches. Sí, buenas noches para participar. Sí. ¿Quién me habla? Gilberto de Canóbanas. Gilberto, ¿quieres que coja yo la llave por ti? Sí. Cierro los ojos. Dale, voy por ahí. Sí. Mira la llave. Se va. Gilberto, si esta llave prende. Ahí, ahí, ahí. No, esta llave no es. Venga para acá, mi amiga, rapidito. Métala ya. Métala mano ahí, mi amor. Métala mano ahí, rapidito. Si prende, se lleva la motora. Se fue. Se fue. Se fue. Vamos a ver. Una, dos, y... Mírala, 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 mírala. No, no pudo ser. Gracias por haber participado. Mi gente, nosotros nos vemos el miércoles. Dios los bendiga a todos. Buenas noches. Los queremos. Gracias por el cariño. Me voy. Pa'lante y pa'atrá, un poquito pa'lante, un poquito pa'atrá, pa'lante y pa'atrá, pa'lante.